¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser! ¡¿Qué le pasó?! ¡Miren! ¡Esa es ella! ¡La voy! ¡Oy! ¿Están hablando de mí? ¿Qué está pasando? Tyler, explícame qué pasa. ¿Por qué están actuando tan raro? Ahora te explico. Así de simple, ¿vale? ¿Eres un tonto? ¿Qué tiene? Lo expliqué en un idioma que tú entiendes. ¡Eres un tonto! ¿Qué rayos es esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién fue? ¡Hola, Tina! ¿Esto es obra tuya? No sé de qué me hablas. ¡Eres un tarado! ¡Me tienes tonto! ¡Parece que tendrás que soportarme por un buen rato! ¡Esa no va a pasar! Espero con ansias el día que me gradué y así no miraré más ese esqueroso rostro. Me temo que tus sueños seguirán siendo sueños. ¿Por qué dices eso? Que aún no lo sabes. Parece que nosotros dos pronto seremos hermanito y hermanita. ¡Qué tontería! ¡Velo tú misma! ¿Qué es esto? ¿Mi mamá está con tu papá? Ajá. ¡Oh, Nate! Estoy tan feliz de que estemos juntos. ¡Ew! ¡Ew! ¡Y qué lo digas! ¡Me alegra tanto que me salvaras de esa jauría de perros sarnosos! ¡Pero solo eran dos chihuahuas! ¡Eso no importa! ¡Eran muy peligrosos! ¡Pero ellos! ¡Llevábamos sal! ¡Eso ya tampoco importa! ¡Ahora lo importante es que estemos juntos! ¡Y ya nada nos podrá separar nunca! ¡Te amo, Nate! ¡Y yo a ti, Ariel! ¡Ojalá mis ojos no vieran esto! ¡Pero necesito grabarlo para mostrarle a esa tonta lo que está pasando! ¡Qué asqueroso! ¡Nuestros hijos se van a poner muy felices cuando sepan que estamos juntos! ¡Estoy seguro de ello! ¡Esto no puede ser! ¡No puedo creerlo! ¡Los vi con mis propios ojos! ¡Te amo y te amo a ti! ¡Ew! ¡Basta! ¡Ey! Por favor, sin violencia, jovencita. Al fin y al cabo estamos unidos por lazos familiares. ¡No te hagas el listo! ¡No me hago el listo! ¡En realidad lo soy! ¡Todo gracias a mis magníficos genes! ¡Sigo pensando que eres un tonto! ¡Solo alguien así colgaría esto a la vista de toda la escuela! ¡Bien! ¿Qué tenemos aquí? ¡Qué gracioso! ¡Estoy harto! ¡Oh, Nate! ¡No puedo esperar para ser tu novia! ¡Te imaginas lo mágico que será esto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso será súper increíble! ¡Debes tener hambre! ¡Lo siento mucho! ¡Te alimentaré ahora! ¡Ah! ¡No! ¡No es necesario! ¡Sí! ¡Puedo esperar! ¡No! ¡No! ¡Te alimentaré! ¡Cuando nos casemos, te cocinaré todos los días! ¡Sí! 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 ¡Eso es maravilloso! ¡Sí! ¿Cuál es tu comida favorita? ¡Aprenderé todas tus recetas favoritas! ¡Me gusta la pizza! ¡Y también! ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡No escucho nada! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Necesitas algo de beber! ¡Rayos! ¡Ya no hay espacio! ¡Gracias! ¡Pero yo no quiero más! ¡No puedo! ¡Se te cayó la comida! ¡Sí, ya sé! ¡Creo que me están llamando! ¡No te entiendo nada! ¡Digo que me están llamando! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Ya entendí! ¡Yo también te amo, Nate! ¡Digo que me están llamando! ¡Me estás demente! ¡Mi hombre está trabajador! ¿Pensaste que tus promos no tendrían consecuencias? ¡Yo también sé hacer promos! ¡Espero que a tus compañeros les guste tu nuevo estilo, hermanito! ¡Ups! ¡Es maravilloso poder recoger juntos a nuestros queridos hijos de la escuela! ¡Ajá! ¡Y ni que lo digas! Oye, ¿por qué estamos vestidos así? ¿Acaso quieres que celebremos la boda hoy mismo? ¡¿De verdad se puede?! ¡Solo estoy bromeando! ¡Sí, yo también! Bueno, entonces, ¿vamos? ¡No, Karina! ¡Déjame ayudarte! ¡Oh! ¡Dinoska! ¡Aquí estás! ¡Mamá! ¿Qué haces aquí? ¡Dina! ¿Tu mamá vino a buscarte a la escuela? ¡Hola, hijo! ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué están vestidos tan raro? ¡Acaso ya sé! ¡Acaso ya sé! ¡Mi querido Zack! ¡Lo que pasa es que Ariel y yo vinimos a darles noticias importantes! ¡Sí! ¡Neddy y yo decidimos! ¡Tilo tú, delo tú, tilo tú! ¡Ariel y yo decidimos... ¡Casarnos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tan pronto? ¡Sí! ¡Por qué esperar! Cuando encuentras a tu verdadero amor, debes sujetarlo y no soltarlo, ¿verdad, Nate? Ah, sí, sí, sí. Hay que sujetar el amor que encuentras y algo sobre verdadero y eso, ¿no? ¡Uy! Ah, bueno, yo tengo que irme, ¿sí? ¡Adiós! ¡Qué desastre! ¿Qué es lo que ocurre? Abran, taran, 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 no importa, sí, solo quería agregar algo de misterio. Y bien, dime cómo va nuestro plan. Todo marcha bien. Ariel no quiere despegarse de mí ni un momento. ¡Ja, genial! Así que después de tu... Te casas con Ariel, así entonces su padre. Es decir, mi principal competidor se convertirá en el pariente de mi hijo y así podré quitarle todos sus negocios. Sí, todo como lo planeaste. Vista al blanco. No te preocupes, son dardos de chupón. Oye una pregunta, ¿y qué clase de persona es esa, Ariel? Ella en serio es simplemente insoportable. ¿Sabes? A veces pienso que está mal de la cabeza. Yo ya no la soporto. En serio, ¿se siente tan bien que por fin pudo hablar con alguien acerca de esto? Ah, sí, 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 entiendo, entiendo. Y bueno, entonces, ¿cuándo es la boda? Es dentro de un par de días. Eso es perfecto, cuanto antes es mejor y no intentes posponerlo. Además, ¿por qué sigues aquí? Vamos, ve rápido a prepararte. No estoy posponiendo nada, ya voy, ya voy. Por fin nos entendemos. Yo soy un hombre serio. Empresario. Y caballero. Sí que lo soy. ¿Qué está pasando? ¿Quién es ella? ¿Por qué estás tan tenso? ¿Te asustan las mujeres adultas? ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué me trajiste aquí? Relájate. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Sí, relájate, bro. Oye, lo asusté bien, ¿verdad? ¡Ah, no! Vamos. Hola, me llamo Eva. Fui la niñera de esta loquilla. Mucho gusto, yo soy Zack. Ay, no te asustes, chico. Estoy en la misma página, ¿entiendes? Yo estoy. O sea, estoy en la onda. ¿Captas? Por ti no pasan los años. Ay, ¿cómo no? Ay, ¿entonces qué? Vamos, cuéntame, ¿por qué me llamaste? Y aquí tiene. Bueno, el asunto es que mi mamá... Desfrute. ...perdió la cabeza. Ay, Ariel perdió la cabeza hace mucho tiempo, querida. Eso sí, pero... ¡Pero ella quiere casarse con mi padre! ¡Wow, wow, wow! ¿Por qué estás tan tenso? Relájate, bebé. Ay, en resumen... Ay, su mamá y mi papá quieren... Bueno, me entiende esa cosa. Bien, pero ¿qué quieren de mí? Queremos que nos ayudes a arruinar su matrimonio. Bueno, soy buena haciendo eso. Pensaré en algo. Pero, ¿por qué no quieren que se casen? Ah, pues es que... Eso significa que... Eh, pues... Si ellos están juntos, entonces... Entonces nosotros... Nosotros también... Nosotros también... Y no quiero que él sea mi hermano. Ah, y yo no quiero que ella sea mi hermana. Parece que entiendo de qué se trata esto. La juventud. Bueno, lo resolveremos. Eso sería genial. Por cierto, ¿cómo conseguiste todo esto? ¿Esto? Trabajo como niñera en esta casa. ¿O sea que estas son las chicas que cuidas? Claro que no. Son sus amigas. Los niños que cuido. Ellos. Por cierto, ¿dónde están? Oh, no. Creo que los olvidé en el parque. Bueno, chicos, me tengo que ir mientras ustedes se miren las invitaciones para la boda. Chao. ¿Pero quién organizó esta fiesta tan ridícula? ¡Qué increíble fiesta! Seguro fue Ariel. Ya sabes, ella es así como una... ¡Ya baja la voz! Nadie debe sospechar que tu relación con Ariel es una farsa. ¡Ya estoy cansado de fingir! Solamente aguanta un poco más y la boda es mañana. Ya sé. Muy bien. Después de unos documentos, un poco de papeleo y unos cuantos abogados, en unos meses serás libre. ¡Pero que en unos meses! Oye, ya no grites. ¿En serio crees que quitarle el negocio que su padre construyó durante años es tarea fácil? ¡Es lo máximo! ¡Qué fiesta tan genial! ¡Vaya! ¡Pero qué mujer! ¡Cálmate! ¡No pienses en mujeres! ¡Tienes una boda mañana! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarla? ¡Me ayudaría mucho! ¡Si se hace a un lado! ¿Y por qué haría eso? Bueno, ¿y por qué no? Es que yo... Y él... ¡Déjame pasar! Buenas noches, señor. ¡Nate! ¡Hola, mucho gusto! ¡Es un placer conocerla! ¡Ay! ¡El placer es mío! ¡A usted es muy hermosa! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Ay! Pensé que sería más guapo. Bueno, no importa. Hay que seguir el juego. ¡Ay! Dígame, ¿cómo llego hasta aquí, linda dama? ¡Uy! ¿Se siente bien? Sí, solo que... ...cae rendido ante su belleza. ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Carita! ¡Amor mío! ¡Ariel! ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¡Ya sabes que no puedo estar ni un segundo sin ti, amor mío y rorro. ¡Oh! ¡Me alegra tanto que hayas venido! ¿Y quiénes son estas personas? Oh, bueno, yo creo que es hora de que me vayas. ¡Vamos! ¡Súban los pies! ¡Dejen que limpien! ¡Aquí hay mucha basura! ¡Ah! ¡Esto, esto fue lo... ¡Más venido, no me importa! ¡Escatemos de aquí! ¿No se supone que deberías estar en una despedida de soltera o algo así? ¡Oh, no! Tengo nada que hacer ahí. ¿Por qué ahí no estás tú? ¡Vámonos! Empezamos con el peinado. Estoy tan estresada. No tienes ni idea cuánto. Sí, sí. No tengo ni la mínima idea. ¡Es el día! ¡Es el día más importante! ¡He soñado con esto durante un mes! Sí, sí. Un mes importante. Un día importante. Bien, el peinado está listo. Seguimos con el maquillaje. Perfecto. ¿Qué sigue? ¡Y el toque final! ¿Puedes apurarte? ¡Soy de los nervios! Sí, un segundo. Ahora sí, solo falta el toque final. Una novia no puede estar sin su pelo. ¡Listo! ¡Por fin! ¿Qué has hecho? ¿Qué esperabas? Solo soy una niña. No sé cómo hacer esas cosas. Sí. ¿Qué necesitas, cariño? ¡Necesito arreglar esto rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde rayos anda? ¡Oh! Cierto. No tengo reloj. Ni manga tampoco. ¡Dios! Ni siquiera sé qué hacer con ese traje. Bueno, me las arreglaré sin ese chistosito. ¡Oh! Esto servirá. ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¿Ahora qué vas a hacer sin tu elegante traje? ¡Listo! ¡No por Dios! ¿Dónde está mi traje esta vez? ¿Dónde lo habré dejado? Si solo hace un momento yo llegué y cuidadosamente lo aventé en ese montón de ropa extraña. Un momento. ¿Este es mi traje? Bueno, ¿por qué no me lo voy a poner entonces? ¡Qué tonto! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Sí, es cierto! ¡Tengo que sacar el pastel! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Dónde estabas? Tenía unos asuntos pendientes. ¡Por tu culpa tuve que arruinar el traje de Nate yo sola! Espero que lo hayas cortado y destruido como yo quería. Bueno, casi. ¿Y bien, lista para la siguiente fase? Hazlo tú, yo tengo miedo. ¿Y yo qué? ¿Se enojarán menos contigo que conmigo? ¡No! ¡Hazlo tú! ¡Hazlo tú! ¡No tú! ¡No tú! ¡Oh, no! ¡Nuestro pastel! Oye, tranquila, tranquila, así no llores. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No los aparto! ¡Rayos! ¡Eso es desesperante! ¡Así nunca nos vamos a casar! Nate, eres tan comprensivo y sencillo. ¡Sí, yo! ¡Del suelo sabe aún mejor! Sí, pero no entiendo que lo que está rechinando los dientes es confeti o tierra. ¿Eso qué importa? ¡Pastel es pastel! Me pregunto, ¿qué es lo que cruje en mis dientes? ¿Será chocolate? ¡Estoy tan nerviosa, tan nerviosa! Según yo, tú siempre estás nerviosa. Entiendo. Es un momento muy importante y especial. Nate es un hombre tan bueno. Todo debe salir simplemente. ¡Perfecto! ¡Esto es terrible! ¡Ay, soy tan torpe! ¡Perdóname, por favor! ¿Qué está pasando? Lo siento y estoy fuera de mí. También estoy nerviosa por tu boda. Solo estoy empeorando todo. ¡Maza! ¡Estoy harta de todo esto! ¡Ya nada me detendrá! ¡No! ¡No! ¡Listo! ¡Papá! ¡Estoy tan feliz de verte! Ve yo a ti, querida. Te ves tan hermosa. Pero, ¿no es demasiado atrevido? ¡Pues no lo mires! ¡Por favor! Está bien, está bien. ¿Y cómo estás? ¿Estás nerviosa? La verdad es que sí. Pero, ¿sabes? Nate me parece tan... ¡Maravilloso y tierno que eso me tranquiliza! Eso es bueno. No puedo esperar para conocerlo. ¿Estoy segura de que te va a encantar? No estoy tan segura de eso. Tinoska, ¿por qué estás tan molesta? Mi pequeña nieta ya es toda una adulta. ¡Basta! ¡Todos están como locos con esta boda! ¡No te preocupes! ¡Estoy segura de que todo saldrá perfecto! ¡Me alegra escucharlo! Y bien, querida, ¿te llevo al altar? ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Esto será el fin! ¡No lo soporto ni ver! ¡Vaya, qué horror! ¡Pobre Ariel! ¡Se lo merecen! Querida, no llores. Todo está bien. ¡Claro que todo está bien! ¡Me voy a casar hoy, como sea! ¡Levántate! ¡No es hora de descansar! Sí, sí, claro. ¡Qué lento ya! ¡Lo haré yo misma! ¡Vámonos! ¡Casémonos ya! ¡No se prisa! ¡Sí, enseguida! ¡Oye, querida, calma, por favor! ¡No me tratas de calmar! ¡Casémonos ahora mismo! ¡Hoy es uno de los días más importantes y emocionantes para ustedes! ¡El día de nacimiento de su familia! ¡Ha tomado una de las decisiones más importantes de sus vidas! ¡Ya que no hay nada más hermoso que no separarse nunca de la persona amada! ¡Miren! 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 Oye, ¿qué fue lo que viste? Ah, no lo sé. Creo que me lo imaginé. Bueno, en base a su voluntad y acuerdo en presencia de sus seres queridos y amigos, ¡su matrimonio queda registrado! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Madre, querida, ¿qué te pasa? ¿Qué dijiste? ¿Qué más fuerte? ¡Sí, te pagaré más fuerte! ¡Apúrense todos! ¡Él es mi hijo! Harry, ¿mi yerno es tu hijo? ¿Y cuál es el problema, papá? Y de por sí, ¿cómo puedes hablar así con nuestro nuevo familiar? Este nuevo familiar es un viejo rival. Ha estado tratando de robarle el negocio durante años. ¡Y lo habría logrado si tan solo tu hija no estuviera tan loca! ¿A quién llamaste loca? ¿Qué? ¿Lo que dijo es cierto, Nate? ¿Así que esta boda fue solo para robarle el negocio a mi padre? ¿Viste eso? ¿Pero qué es eso? ¡Sí! ¡Ya me tienes harto! ¡Es un misericordia! Creo que hicimos un gran equipo. Así es, salió incluso mejor de lo que esperábamos. Recuérdame, ¿por qué hicimos todo esto? Bueno, porque nos odiamos. Y no quiero que seas mi hermano y yo tu hermana. Ah, sí, así es. Bueno, al menos todo salió bien y ahora no tendremos que hablarnos. Hablarnos, es verdad. Pero, ¿y si en lugar de hacer eso, hacemos esto? ¡Por fin lo hiciste! Pensé que esto nunca sucedería. He aguantado tantos años. ¿Y por qué? No sé, creo que ambos éramos unos tontos y por eso tardamos tanto en declararnos. Hablo por ti, el tonto aquí eres tú. Hablas como si yo fuera el único que estuvo fingiendo todos estos años. ¿Tú qué sabes? ¿Sabes qué? Tina, ¿quieres ser mi novia? Esa es la propuesta más horrible que alguien podría hacerme. Bueno, es lo que hay. ¿Aceptas o no? Claro que acepto. Te amo, Tina. Y yo a ti, Zach. Adelante. Puedes comenzar a limpiar desde aquí. Ah, ¿tú también eres sirvienta y esa chica Alice? No, somos ayudantes. Hacemos las tareas más importantes para Mr. Gris. Oye, ¿no me puedes ayudar a escapar? Por favor, te lo suplico. Ajá, sí, cómo no. Luego Gris va a regañarme a mí. Mejor olvídalo. ¿Cómo ha podido hacerme esto mi propio hermano? ¡El idiota me apostó! ¡Tonto! ¡Lo detesto! ¡Oh, wow! ¡Qué cofre tan intrigante! Me pregunto qué tendrá. ¡Oh, vaya! Incluso de niño daba miedo. ¿Quién te dejó entrar aquí? ¿Qué rayos haces? ¡No te atrevas a tocar mis cosas! Yo tan solo quería hacer algo de limpieza. ¿Quién te dejó entrar aquí? ¡Dímelo ahora! ¿Qué hice? Voy a reprenderla y también voy a hacer que te esfuerces aún más. ¿Entendido? Tengo miedo. ¿Qué pasa? ¿Te has asustado? Creo que esta vez me pasé. ¡No te me acerques! ¡Eres muy malo! ¡No quiero estar aquí! ¡De acuerdo! Lo siento, yo te dejaré en paz. Está bien, sigue limpiando. Pero no toques mis cosas personales, ¿ok? Ok. Ahora voy a utilizar contra ti el monstruo de mayor nivel. Bueno, pues yo supero a tu monstruo con mi errante. ¡Todo menos eso! Dame mi dinero. Ahorita no tengo dinero, pero te lo conseguiré. Te lo traigo en una hora. ¿Cómo que una hora? Te voy a dar 15 minutos y ya. Querida mía, hace tanto tiempo que no vemos una peli. Sí, ya lo sé. Mejor aprovechemos que los chicos no están ahora. Bien, veamos algo que nos recuerde a nuestra juventud. ¡Oh, vaya! Esa es mi película favorita. ¡Mamá! ¡Papá! Necesito su ayuda. Hijo, ¿qué pasa? Denme dinero, por favor. De verdad lo necesito. Ya te adelanté la mesada, ¿ok? No me pidas más. ¡Estoy acabado! ¡Les explicaré todo después, por favor! ¡Oh, la tele! ¡Olvídenlo! Tengo una idea. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te llevas la televisión? Papá, la tele está descompuesta y el cable también. Hay que arreglarla pronto. ¡Uy! No teníamos idea de que estaba veriada, ¿cierto? Él es un buen chico. Podríamos haber tenido un cortocircuito. Hay tanto polvo aquí. ¡Es horrible! ¡Ser sirviente es una pesadilla! ¡Achí! ¿Libros? ¡Wow! Nunca había visto de estos. ¡Oh, por Dios! No he leído en 24 horas. No me lo puedo creer. ¡Fíjate por dónde vas! ¡No! Tú mejor fíjate. Estás ciega y ya deja de pisarme. ¿Qué quieren? ¿Por qué están aquí? ¡Evoska! Pensábamos que estabas aburrida, así que venimos a animarte. No. No hace falta que me animen. No estoy de humor. ¡Oye, deja que te hagamos cosquillas! ¡Pasa ya! ¡Odio las cosquillas! Así nunca lo sabremos. Necesitamos una pista. ¿Por qué susurran? A ver, dinos ya qué te gusta hacer. ¿Cuáles son tus aficiones? No te hagas la misteriosa. Ya dinos. No tengo por qué decirles. Déjenme en paz. ¡Ay! Yo te dije que iba a ser inútil, ¿no? ¡Cállate! Yo fui quien te lo dijo. ¿Me empujaste? ¿Acaso te sientes mal? ¡Ey! ¡Ya basta! ¡Los libros no son para aventarse! ¿Acaso te gusta esa basura? ¡Los libros no son basura! Uno encuentra cosas útiles en ellos. ¿Eh? ¿O sea que a ti te gusta leer? ¡Qué curioso! Ahora conocemos muy bien tu afición. ¡Bien hecho! ¿Y eso de qué le sirve? ¡Vamos a juntar todos los libros y a quemarlos delante de ti! ¡No! ¡Todo menos eso! ¡Quiero irme a casa! ¿Cómo ha podido Donnie traicionarme? ¡Así! ¡Interesante! Me pregunto si ya Donnie trajo la televisión. Creo que el centro de servicio se va a encargar. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Hijito, pero ¿qué te ocurre? Te ves un poco extraño. ¡No! ¡Nada! ¡Estoy muy bien! ¿Qué pasó con la televisión? ¿Ya está lista? ¿Cuál televisión? ¡Ah! ¡La televisión! Papá, pues de hecho me dijeron que era un caso perdido y que no se podía arreglar. ¡Rayos! ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¡No tenemos otra tele! ¡Ha llegado el momento de comprar una nueva! ¿Qué te parece? ¿Pero no te parece que eso va a salir bastante caro? Oye, no te preocupes. Tengo algo de dinero ahorrado, especialmente para ocasiones como esta. Voy a ir a traerlo. ¿Tienes mucho dinero ahí? ¿Y por qué? ¡No! ¡Por nada! ¡Solo era curiosidad! ¡Ojalá alcance para una buena! ¡Papá! A ver... ¿Cuánto dinero tenemos aquí? Tenemos que contarlo... ¿Y bien, papá? ¿Sí nos alcanza para la tele? ¡Claro que sí! Y hasta sobra para una consola. ¡Guau! ¡Excelente! ¡Déjame ayudar! Aquí tienes. Me alegro tanto de tener un hijo tan bueno. ¡Siempre ayudando! ¡Dinerito! ¡Pronto será todo para mí! ¿Y bien? ¿Listo? ¿Vamos por la tele? ¡No! ¡Tienes que venir conmigo! ¡Déjame ir a mí! Soy más rápido y la tele pesa mucho y no quiero que cargues cosas pesadas. De acuerdo. ¿En serio te estás preocupando por mí? ¡He educado a un buen muchacho! Bueno, ve a comprarnos una tele nueva, hijo. ¡Sí! 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 ¡Vuelvo a tener dinero! ¡Puedo gastármelo en juegos! ¡Woohoo! Me pregunto si Eva estará enojada conmigo. Oye, ¿no le guardas rencor a tu hermano? ¡Es un traidor! ¿Cómo pudo apostar a un ser humano? Sí, también estoy en shock. Pero, como ese fue el trato, no cambiaré de opinión. Así que ahora limpia ahí. ¡Oh, guau! ¿Esto es una biblioteca? Pues sí. ¡Oh, por Dios! ¡Hay tantos libros! ¡Que ni siquiera podría leerlos todos! ¡Guau! ¿Te gustan? ¡Por supuesto! ¡Oh, guau! ¿Estás sonriendo? ¡Es la primera vez que te veo sonreír! ¡No! ¡Te lo imaginaste! ¡No estabas sonriendo! ¡Concéntrate en tus tareas y... ¡Limpia este lugar a la perfección! ¿Oíste? Ah, escucha. ¿Me trajiste aquí a propósito? ¿Porque me gusta leer? ¡No! ¡Solo es una habitación que necesita limpieza! ¡Ponte a trabajar ya! ¡Ay! ¡Me pregunto si alguna vez me dejará ir! ¿Y también le gusta bailar? Tendré que recordarlo. ¡He perdido! ¡He perdido la tele y el dinero para una nueva! ¡Mis padres me matarán! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Y esto será para que me crean! ¡Ay! ¡Pero qué emoción! ¡Ya quiero que llegue la nueva tele! ¡Y luego podremos ver algo genial! ¡Ajá! Donnie va a elegir una muy buena. ¡Yo confío en él! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mamá, papá, perdónenme! ¡Hijo, pero qué te pasó! ¿C-C-Compraste la televisión? ¡Iba corriendo en la tienda para comprar la televisión! ¡Pero me asaltaron unos ladrones! ¡Puede ser que terrible! ¿Te han hecho algo? ¡No! Simplemente me arrebataron el dinero. ¡Corritas de ellos! ¡Pero luego me rompieron la ropa! ¿Y qué es lo que tienes en la cara? ¡Es que corrí tan rápido que me caí en el lado! ¡Mi pobrecito bebé! ¡Ya lo sabía! ¡Nunca debería haberte dejado solo! ¡Lo siento, papás! ¡Soy un enote! ¡No, no, no! ¡No pasa nada, hijo! ¡No te culpes! ¡No importa que no tengamos televisor! Lo que cuenta es que tú te encuentras bien, ¿ok? ¿Por qué nadie me busca? ¿Qué les habrá dicho Donnie a mis padres para que se olvidaran de mí? ¡Aquí está tu almuerzo! ¿Qué es? Es avena y pan. ¿Eso es todo? ¿Es en serio? O sea, que ni siquiera me van a dar suficiente comida. ¡Cielos! Esto no es un restaurante. Tú le sirves a Chris. Y vas a comer todo lo que te demos. ¡No! ¡Esto no me lo como yo! ¡Ok! ¡Ah, sí! A mí no me van a obligar. ¿Pero qué sucede? ¡Mire, Mr. Chris! Vea lo que hizo. Eva se negó a comer e incluso arrojó la comida. ¡Déjanos a solas! ¡Ahora! ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¡Te tengo miedo! ¡Aléjate! ¡Eres un monstruo terrorífico y malvado! ¡Oh! Muchas gracias por el cumplido. Sí que me esfuerzo. ¡Dime! ¿Por qué me retienes aquí? ¡Ya te limpié todo! ¡Déjame ir, por favor! ¡Eso es porque tú eres mi sirvienta! ¡Y eso no es negociable! ¿Entendido? Debes sentirte tan solo que por eso estás tan enfadado, ¿verdad? ¡No es asunto tuyo! ¿Y ahora quién será? No lo entiendo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Hola! No he podido hablar con Eva por teléfono, así que vine a verla. Eva no está aquí. Se fue a casa de su amiga. ¡Ey! Dime dónde está. Llamé a sus amigas y no saben nada de ella. ¡Qué pesado! Eva ya te dejó y se fue a buscar a otro. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué? No te creo nada. Voy a averiguar la verdad y encontraré a Eva. ¿Dónde están mis clientes? ¿Qué? Ya nadie se traga mis anuncios. Buenas tardes. ¿Puede ayudarme? Oh, por fin cayó uno. Necesito ayuda. ¿Ustedes adivina? No, hombre. Soy bailarina. Ay, disculpe, me equivoqué. ¡Espera! Soy adivina, soy adivina. ¿No ves que era una broma? A ver, ¿en qué te puedo ayudar? Tengo que encontrar a mi novia. Se llama Eva. Su hermano me dijo que no estaba en casa y no me dio más información sobre ella. ¡Enséñame su foto! Aquí está. Uy, uy, uy. ¿No podías haber elegido a una chica menos fea? ¿Le importaría empezar a trabajar? Creo que ya sé dónde está tu novia. Te voy a escribir la dirección y me debes 100 dólares. ¡Excelente! ¡Muchísimas gracias! Toma, de nada. Que tenga buen día. Creo que estoy en la dirección correcta. ¿De verdad estará aquí Eva? ¡Eva! ¡La adivina no mentía! ¡Estoy en el lugar correcto! ¿Aló? Hola, ¿la adivina mía? Sí, ¿qué necesitabas? Muchas gracias. Encontré a Eva en la dirección que me ha dado. ¿En serio? ¡Increíble! Es la primera vez que adivino algo. Quise decir, adiviné como siempre. Caray, tengo talento. Yo creía que solo podía embaucar a la gente. ¿Qué más quieres? ¿Vas a cargarme otra vez con más trabajo? Claro, ¿por qué no? De hecho, iba a pedirte que tú cuidaras las flores. Pero eso ya lo hice. Genial, entonces ahora cuida estas también. Aquí tienes. ¡Guau! ¡Son preciosas! ¿Son para mí? Pues sí. Quiero decir, no. Solo son flores. No te hagas ilusiones. Bueno, está bien. Voy a ponerlas en un jarrón. ¿Me estoy enamorando de ella? ¡Eva! ¡Eva! ¿Dónde estás? ¿Tú quién demonios eres? Yo soy el novio de Eva y la he estado buscando por todas partes. ¿Pero qué? ¿Eva tiene novio? ¡Olvídate de Eva! ¡Ella ahora trabaja para mí! ¿Entendido? Mr. Chris, ¿en qué podemos ayudarlo? ¡Saquen a este imbécil enamorado! Pensaba que Chris quería echar a Eva, pero no. Alice, ya basta. Ayúdame con él. Vamos, chicas. ¿Qué les pasa? ¡Guarda silencio! ¡Vamos, suéltame ya! Tenemos órdenes de encerrarte aquí y solamente las estamos cumpliendo. ¿Ah, sí? Pues les juro que cuando salga de aquí todos ustedes me la van a pagar. Bueno, yo no sé nada. Solo hago lo que Mr. Chris me ordene. ¡Me voy a vengar en cuanto logre escapar de aquí! ¡Me escucharon! ¡Caray, qué casa tan grande! ¡Jamás voy a acabar de limpiar todo! Veo que estás limpiando la sala. Pues sí, no tengo otra cosa que hacer. Bueno, limpio, limpio. Si te portas como un cerdito, nunca terminaré de limpiar. ¿Por qué eres tan descarada? ¿Acaso quieres un trabajo extra? Te lo daré, ¿está bien? Nunca conocí a alguien tan malvado como tú. Y puedo ser aún más malvado si no te callas ahora. ¡Déjame ir a mi casa! ¡No me gusta estar aquí! ¡Y por cierto, yo no te pertenezco! Veo que te estás aburriendo y está bien. Así que quiero que ahora planches la cortina. Pero eso está muy alto. Con esto ya no hay pretexto. Asegúrate de planchar bien. Mucha suerte. Es como un ogro. Tiene mucho dinero y se cree el rey del mundo. ¡Imbécil! ¿Qué es lo que estás murmurando? No, nada. ¿Te encuentras bien? Creo que sí. Yo pensé que te ibas a caer y lastimar. No quiero subirme ahí otra vez. Perdóname por haberte dado esa tarea. Yo creo que se me pasó la mano. ¡Mr. Chris! Ya nos encargamos de todo. ¡Ah, sí! ¡Buen trabajo! Casey ya encerró al invitado. No desea... ¡Cállate! No hables de eso ahora. Eva, vamos, tú sigue limpiando. ¡Vámonos! Hijito, Eva lleva todo el día en casa de su amiga y no contesta. Así que me preguntaba si tú... cariño, ¿qué te pasa? Uy, yo, yo creo que tal vez me está fallando la vista. Oh, ¿dónde están todos los muebles, querido? Aquí no hay nada. ¿Qué pasó con las cosas? Ok, hay que llamarle a Donnie. Ya sé lo que pasó. Los ladrones que le robaron el dinero lo localizaron y vinieron a robar a la casa. ¡Qué horror! O sea, que pueden volver a robarnos. ¡Vamos! Ahora cuéntale todo a tus padres. Hijito, ¿qué fue lo que pasó? Veo que llamaste a la policía. Yo no les llamé, mamá. Entonces, ¿qué está pasando? Dejen que les cuente yo. ¿Sabían que su hijo es adicto al juego? ¿Qué? Perdió mucho dinero. Lo atrapamos porque Donnie estaba haciendo trampa y extorsionando. O sea, que ahí fue a parar todo nuestro dinero y también la televisión. ¿Acaso estás loco? Te vamos a castigar. Tienen que hablar con su hijo. Eduquenlo para que nada de esto vuelva a ocurrir. Buen día. Lo siento. Yo no quería. Simplemente me sucedió. No era mi intención. Me escúchame bien, malcriado. ¿Con qué te crees muy adulto? Vas a regresarlo todo. Y vas a ir a trabajar sin falta a mi oficina. Ajá, ¿cómo no? ¿Trabajar en la oficina? Si quieren hacerme eso, no les diré dónde está Eva. Bueno, ¿qué te parece mi mansión, eh? Es preciosa. Claro, yo solo podría soñar con algo así. Pues yo la heredé de mis padres. Escucha, ¿tú de verdad naciste así? ¿Cómo que así? Bueno, con un aspecto tan inusual. Pues sí, no tuve suerte con mi cara. Ni con tu carácter. ¿Si vas a reírte? ¡Eso es lo que te mereces! Espérame, te ayudaré. Dame la mano. ¡Uy! Gracias. ¡Quieta! ¡No te muevas! Dame todo tu dinero ahora o no volverás a ver a esta chica. Más te vale soltarla. ¡Ahora! ¿No me escuchaste? Que me des tu dinero o acabaré con ella. Está bien. Aquí tienes. ¡Dame eso! Es muy poco, pero algo es algo. Voy a atraparlo. ¡Está acabado! ¡Espera! ¡Cris, no lo hagas! ¡Por favor, no vale la pena! ¿No ves que él quería hacerte daño? ¡Pero al final no me hizo nada! ¡Vamos a la casa! ¡Increíble! Sabía que él me iba a dar su dinero. Todavía puedo seguir jugando. Eva, ¿llamamos a una ambulancia? ¡Ay, no! Solo me torcirá pierna. ¡No lo hagas! Sabes, tengo sentimientos raros porque dejé ir a ese ladrón, pero yo nunca habría hecho nada por el estilo. ¿De verdad? Pues sí. Todos los que se meten conmigo terminan pronto en la cárcel. ¡Oh, por Dios! ¡Eso quiere decir que estás mejorando! ¿De verdad crees que mejore? Pues sí. Eres bueno. La bondad gobierna el mundo. Pensaba que el amor gobernaba el mundo. Bueno, sí, tal vez sea el amor. Increíble. No me lo puedo creer. No me reconozco. Pero, ¿por qué estoy sonriendo? Qué raro. supongo que Chris no es tan malvado como pensaba al principio. Genial. Mira, se está divirtiendo. pero qué extraña es. Vamos a preguntarle. chicas. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? Bueno, tenemos una preguntita que hacerte. ¿De qué se trata? ¿Por qué no te escapaste, tonta? ¿Qué quieres decir? ¿A dónde me podría haber escapado? ¿Eres tonta? ¿Te gusta ser tonta? Había salido con Chris. Podrías haberlo diseído e irte. ¿Y por qué rayos me habría de ir? Chris me habría perseguido y eso habría sido, pues, mi final. ¿Y ya? Vaya que eres rara. ¿Y ustedes por qué pasan tanto tiempo aquí? ¿Por qué no se van ya? Eso es porque nos pagan bastante dinero por trabajar para Chris. Nos somos sirvientas como otras. Entonces váyanse de aquí. No tengo ganas de verlas ni que me digan lo que tengo que hacer. Ay... Lárguense. ¡Qué descaro! Y se creen las empleadas del año. Por cierto, aquí tienes un regalo de Chris. ¿Y qué hay ahí? No lo sabemos. No se nos permite abrirlo. ¡Guau! ¡Pero qué vestido! ¡Increíble! Vaya que idiota es. ¿Pero por qué tan contenta si aún es la esclava de Chris? Ya vámonos. Creía que quería irse a casa, pero se está divirtiendo. ¿Ah? ¿Una nota? Te invito a una cena. Ponte este vestido. Chris. ¿Por qué pidió una mesa tan grande? Chris siempre come solo, ¿no? ¿Tenemos todo listo? Sí, tal como lo pidió. Vale, muy bien. Ya puedes retirarte. Aquí estoy. ¡Guau! ¿Así que para eso era ese vestido? Chris se lo dio para que tuvieran su cena elegante. Increíble. ¡Qué suertuda es la simplona! Gracias por el vestido. Es precioso. ¿Con permiso? Por favor, siéntate. Ese vestido te queda genial. Podría admirarte todo el día. Parece que está sonriendo otra vez. Eso te lo imaginaste. Ten buen provecho. Hay que sacar a Tyler ahora. ¿Estás loca? ¿Para qué? No sabes lo que está pasando. Chris y Eva están cenando juntos. ¿Qué? ¡Dios mío! Se enamoró de ella después de todo. Sabía que no elegiría ninguna de las dos. Él buscaba a otra. Entonces tienes razón. Dejemos salir a Tyler. Ah, chicas, ¿vinieron a sacarme? Sal ya y cierra la boca. Tengo que salvar a Eva. Ah, ¿por qué no me cuentas un poco más sobre ti? No creo que sea el momento. Bueno, tienes un aspecto tan inusual. ¿De dónde es que viene eso? Eva, ya te lo he dicho mil veces. No tengamos esta conversación ahora. Ok, gracias por la cena. Voy a lavar los platos. Al fin y al cabo soy tu sirvienta. Ah, para, vamos a bailar. Si tú eres mi sirvienta, entonces harás lo que yo te diga. Ahora ven para acá. Sabes bailar muy bien. ¡Alto ahí! ¡Quítale las manos de encima a mi Eva! ¿Tayle? ¿Quién te dejó salir? Yo te voy a dar todo. ¡Merecido! Eva, es mi novia. ¡No! Su hermano la perdió en un juego y ella ahora es mi sirvienta. ¡No! 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 Eva, ven conmigo ahora mismo. ¡Eva! ¡No puedo perderla! ¡No! Mamá, papá, ¿qué sucede? ¿Estás volviendo a jugar? Papá, ¿qué te hace pensar eso? No he estado jugando. Bien, nos llamó la policía y dijeron que aún no tenemos una conversación muy severa con nuestro hijo adicto al juego. Pues sí, bueno, es que volví a perder y no sé qué hacer. ¡Quiero ganar! Señor Nate, señora Christie, les he traído a su hija. ¿Qué onda con ese vestido? ¿Te lo prestó tu amiga? De hecho, su hijo apostó a Eva en un juego y tuvo que ser una sirvienta. Hijo, ¿eso es verdad? Tony, estás castigado. No te voy a dejar salir durante un mes y tampoco podrás utilizar tu teléfono celular. Cariño, ¿ya estás bien? Tyler, ¿puedo hablar contigo? Rayos, ahora sí me van a matar. Mamá, papá, perdónenme. ¿Cómo has podido apostar a Eva? ¡Estoy en shock! Eva, ¿ni siquiera vas a darme las gracias? ¡Tiler, eres un idiota! Así me agradeces, ¿eh? ¿Te pedí que me salvaras? No te entiendo, te tenían secuestrada y yo te fui a salvar. ¡Eso me da igual, tenemos que romper! Eva, deja de bromear, eso no es gracioso. ¡No estoy bromeando! ¡Tú me tienes harta! ¡Y no quiero verte nunca más! ¡Retírate! ¡Shh! ¡Rayos! ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me pongo en contacto con Chris? ¡Ni siquiera tengo su número! Hijita, oye, ¿podemos pasar? ¿Qué quieren? Tu mamá y yo queremos pedirte disculpas. Lamento mucho que no fuéramos a buscarte antes, pensamos que estabas con tu amiga. Ajá, pero te hice tu pastel favorito. Mamá, déjame, por favor. Ahora mismo no tengo tiempo. ¡Oh! Y aquí viene Tony, que tiene algo que decirte. No, hermanita, por favor, perdóname. Hice algo terrible y no volveré a hacerlo. ¡No estoy enojada contigo! ¿De verdad? ¡Muchas gracias! Bueno, en fin, su padre y yo nos vamos ahora. Así que ustedes, cómanse el pastel, ¿de acuerdo? Ahora escúchame muy bien, Tony. ¿Quieres ganar un poco de dinero? Pues, no lo sé. Te puedo dar todo lo que quieras y hasta puedes apostarlo en tus tontos juegos. Yo haré lo que quieras, hermanita. ¿Qué es lo que deseas? Llévame con Chris o dame su dirección. No recuerdo en dónde vive. Muy bien, creo que puedo ayudarte. En el café saben exactamente dónde vive. Gracias, hermano. Vamos. Pues, tal vez Chris elija una de nosotras. Pues lo dudo. No pasamos la prueba y no conocemos su secreto. Chris, oye, ¿por qué nos ignoras? Porque están vestidas así. Están trabajando. ¡Chris! ¿Eva? ¿Pero qué haces aquí? ¿Regresaste? Sí, no podría quedarme en mi casa mientras tú estabas aquí. Alice, Casey, a trabajar, andando. Chris, tengo algo importante que decirte. No, 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 yo soy el que tiene algo que decirte. ¿Qué estás haciendo? Chris, yo te amo y no quiero estar sin ti. ¡Eso es mentira! Yo soy terrorífico y malvado. ¡No me importa! Sé que eres amable y sensible por dentro. ¡Chris, espera! ¿Dónde vas? ¡Espera! No lo entiendo. ¿Qué te pasó en la cara? ¿Por qué ya no tienes la cara deforme? Eva, solo era una máscara. ¿Qué? ¿Por qué, Chris? Estaba buscando una novia porque yo tengo un carácter difícil y todas se enamoran de mi físico y mi dinero, así que se me ocurrió esto. Increíble. ¿Es una broma? No, bueno, tú llegaste por casualidad y entonces me enamoré al instante y te acepté como sirvienta cuando te vi a ti y a Donnie en el café. ¡Esto es horrible, Chris! Entonces, ¿vas a dejarme ahora? No lo sé. No me importa mucho el físico de alguien. Lo importante es que sean buenas personas y tú lo eres. Eva, no me equivoqué contigo. Ah, ¿y en serio no te gustan tus ayudantes? Ellas son muy bonitas. Bueno, las puse a prueba, pero no pasaron la prueba así que huyeron de mí. Entonces, yo les ofrecí trabajar para mí por un millón. Ah, ¿así que podría escaparme? ¿Conseguir un millón? ¡Wow! Eva, me estás haciendo enojar. Es una broma. No me interesa tu dinero. Yo solo quiero estar cerca del malvado y aterrador Cris. Vamos a bailar. Y como eres mi sirvienta, tienes que seguir mi diálogo. Síguelo. Donnie Astral. Astral. Sí, Astral. ¡Auxilio! Por ahí, no, tonto. Iré a atraparlo. Sí, le daré su merecido. ¿Qué haré ahora? No tengo ni su número. ¿Cómo voy a contactar a Cris? Oye, Eva, ¿podemos pasar? ¿Qué quieren? Bueno, tu madre y yo queríamos disculparnos. ¿Pero repiten? Lo que pasa es que todavía no era tu turno. ¿Ah, sí? Ya la regué. Perdona que... No hayamos ido. Que no fuéramos a buscarte es que pensamos que estabas con tu amiga. Am, te hice tu pastel favorito. Mamá, déjame, por favor. No tengo tiempo ahorita. Uy. She will call me when she's run out of young men of young men she hate to see me fall that's why she leaves at sunrise at sunrise just run